Bueno, ok, ustedes me perdonan, tengo que tomar un poquito de agua. ¿Vieron qué linda la casa? Ok, bueno, cuando yo me emociono, no les quiero ni contar cómo termina el cuento. Bueno, estábamos hablando justamente de la coincidencia entre el reconocimiento y la envidia, pero ya me he puesto a pensar, esto viene del miedo, miedo a lo que sea. Si es falta de reconocimiento institucional, es por miedo a que se me evalúe mal como institución. Si es lo personal, es para que no vayan a ver que esa persona es mejor que yo. Y si es lo familiar, puede ser por una postura madre, padre, hermanos, etc. Todo esto tiene que ser educado, tenemos que aprender, porque recordemos que el ser humano tiene una ventaja. Nosotros nos vamos reeducando con el tiempo, con el correr de la vida. No es que nos enseñaron chiquitos y eso va a ser para siempre. No, nosotros podemos reeducarnos, podemos ir cambiando. Entonces, ¿por qué no empezamos a cambiar? La realidad que en este momento estamos viviendo, que está llena de falta de reconocimiento y de envidia, de rencor absoluto, y arrancamos a correr hacia la paz y la tranquilidad, hacia ese cielo que cuando levanta la lluvia empieza a verse azulito. Ese azulito bonito, eso es lo que yo espero de mi Venezuela, eso es lo que yo espero de las instituciones que de una u otra manera tratan de luchar o dicen tratar de luchar por la comunidad. No nos gusta hablar de la palabra luchar, pero en este momento no encuentro una mejor palabra que buscar. Yo quisiera que en algún momento de la vida nos entráramos grupos de trabajo de diferentes organizaciones, no para llegar a un objetivo común, sino para respetar el objetivo particular de cada una de esas instituciones, así como ocurre o debería de ocurrir en las familias cuando alguien se portó peor que el otro o le faltó el respeto, un hermano al otro, y mamá y papá se sientan a llegar a los acuerdos que corresponden. ¿Qué pasó con eso? Vendrá por aquello de que al sentarse gobernantes, no sea posible que encuentren algo que los una, que los unifique, algo que diga, bueno, vamos a trabajar y seguir luchando por nuestra sociedad. Vamos a buscar el mejor medio y el mejor camino para mejorar nuestra economía. Vamos a dejar de robarnos los reales, vamos a dejar las cosas malas de lado. Dejemos atrás todo lo que es la falta de reconocimiento de aquellas instituciones y aquellos países que lo han logrado. Dejemos de una buena vez la envidia, la envidia que nos da los países y su población que han seguido hacia adelante. Me daba la tarea de buscar y leer y seguir leyendo y rebuscando. ¿Cuáles son aquellos países que verdaderamente han logrado unificar los criterios de la sociedad con los criterios gubernamentales? Existen. Existen quizás porque es numéricamente inferior al número de habitantes que pueda tener nuestro país. Y cuando son mayores los números, puede que funcionen porque hay un mandato único y exclusivo. ¿Por qué no buscar un término medio? Y creo que es posible. Y creo que es posible porque las palabras y los hechos del ser humano y de la vida son en base a las coincidencias y no a las diferencias. Yo quiero ser distintas como ser humano. Yo quiero ser, no sé, con mi pelo blanco, ah no, ya lo tengo blanco. Con mis lentes bien bonitos, ah no, ya los tengo. No, yo quiero ser lo que soy. Pero quiero estar al lado de alguien que respete quién soy. No me acepten si no quieren. Están en su derecho. Pero yo estoy en mi derecho de que se me respete. Ese es el punto que verdaderamente debería de ser coincidente. No me amargues la vida por pensar diferente a ti. Vamos a unificar las diferencias para poder lograr un país verdaderamente feliz. Un grupo humano verdaderamente feliz. Personas que puedan ir de la mano sin importar si sus puntos de vista religiosos, políticos, son distintos. Recordemos que el reconocimiento, la falta de envidia en este caso, es la que va a hacer una coincidencia definitivamente mejor. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado el New Look. Y bueno, voy a terminar como empieza todo. Así. ¡Gracias por ver el video!